A, diferencia simétrica B, ¿verdad? Diferencia simétrica. Ok, eso es el corrector. Ahora, ¿qué significa esto? Es la resta de quién, de A unión B menos A intersección B. ¿Sí o no? Sí, A sí, como decía. Ya, entonces, es la resta de la unión menos la intersección. ¿De quién es? De todos los conjuntos. Ahora, la unión es todos los elementos. ¿Está bien? Ok. Vamos a hacer primero la unión. La unión es 1, 2, 3, 4, 5, todo, ya. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa es la unión. Menos la intersección. ¿Quiénes son las intersección? ¿Qué están en ambos lados? 4 y 5. 4 y 5. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Que a esta unión le quitas la intersección. O sea, el 4 y el 5. ¿Aquí está el 4 y el 5? Sí. El 4 y el 5. Le quitamos. Entonces, nada más queda todo menos el 4 y el 5. O sea, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Y eso es la respuesta. ¿Entendiste?